Querétaro, doble compromiso, vamos con todo, Grupo SEGA. Hola amigos, mi nombre es César Alonso, de la Escudadera Group SEGA Racing Team, estamos aquí en la fecha doble del Racing Bike México, en la cuarta y quinta, aquí en Ecocentro, en Querétaro y vamos a darle con todo el día de hoy. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Axel Victoria y corro la categoría Superstock 600, estamos ahorita en el tercer día de actividades, estamos en el tercer día de actividades, el día de ayer en la fecha 4, el día estuvo muy bien, hicimos una buena carrera, los pilotos andan muy rápido, ahorita vamos a tratar de bajar tiempos y tratar de hacer un mejor papel para quedar en una mejor posición. Tuvimos un gran fin de semana con algo de contratiempos, el primer día estaban programadas cuatro prácticas, solo entramos a la mitad de una ya que empezó a llover, las primeras dos no pudimos entrar por fallas mecánicas en la moto, el segundo día en la clasificación le entramos, realmente fue mi primer práctica, después tuvimos un gran quinto lugar después de la descalificación de Beto Rubirosa, quedamos en cuarto en la clasificación para las dos fechas, el día de la carrera, desgraciadamente arrancamos muy mal, hubo ahí una confusión con el semáforo, arrancamos en cuarto pero en la primera curva entré en el número 15, lo cual fue una gran desventaja y tuve que remontar, acabamos la carrera remontando hasta quinto lugar, perdiendo algo de tiempo porque hubo algo de tráfico, tuve que rebasar a varios pilotos, fue una carrera, corta diez vueltas y acabamos en quinto, una gran remontada, bajamos nuestros tiempos, fue ayer mi mejor tiempo, aventamos uno, tres, trescientos y hoy vamos con todo, esperamos arrancar muy bien para poder ganar la carrera. Hola, buenos días, mi nombre es Isaac Becerril, estoy con el grupo SEGA Racing Team, el día de ayer, bueno estuvimos con una práctica, tuvimos una calificación pues baja pero vamos empezando, desafortunadamente en la carrera tuve un problema físico, me dio, tuve por ahí un calambre, me sentí un poco mal, me tuve que salir de la pista para no ocasionar un accidente con mis compañeros, pero bueno, el día de hoy vamos a ir con todo, vamos a poder, vamos a dar el mejor resultado posible y bueno, no se pierdan las siguientes imágenes de esta quinta carrera, muchísimas gracias por seguirnos, buen día. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el autódroma de Querétaro corriendo la quinta fecha del Racing Bike México, estuvo muy bien el día, entramos bien, tuvimos ahí un pequeño inconveniente con la moto, pero nos fue bien, terminamos la carrera, estuvo de lujo todo. Hola, pues terminamos el día de hoy, el último día de esta fecha doble, muy contentos con un cuarto lugar, arrancamos bien, nos acomodamos enseguida en el cuarto lugar, en la arrancada, ahí rebasamos por ahí a Darío Carrillo y tuvimos de repente en la carrera una bandera amarilla, en la cual no se podía rebasar, ahí me hicieron un rebaso doble, Darío Carrillo y Jonathan Mejía, por lo cual los amonestaron con 15 segundos y me dieron ahí el cuarto lugar. Muy contentos por estar dentro de los primeros cinco en este campeonato y le vamos a seguir echando ganas. Es mi primer año en este campeonato, mi primer año corriendo, motociclismo, yo siento que vamos muy bien y vamos a darle con todo para que, si no es este, sea el próximo, que estemos dentro de los primeros tres. Bueno, pues desafortunadamente me salí, estaba viendo, venía un compañero en frente de nosotros, venía Jogen, pero se cae, en ese momento me puse nervioso, se me queda la moto en neutral, me salgo de la carrera, pero pues finalmente las ocho vueltas que pudimos dar, las dimos con muy buenos tiempos, desafortunadamente no termine la carrera, pero nos vamos a ver en Mérida en la sexta carrera, muchas gracias. Hola amigos, terminamos la carrera, no, lástima que no, no pudimos calificar, arranque de último, llegué a remontar hasta el cuarto lugar, pero bien, terminamos la quinta fecha. Nos vemos para la próxima fecha que va a ser en Mérida, Yucatán, fecha seis del Campeonato de Velocidad Racing by México. El Campeonato de Velocidad features homme desde el Présprise 33 En primer lugar a vecesising en Mérida para laлу,